hola a todos bienvenidos al nuevo vídeo soy david de recetín goma bueno como ya sabéis tenéis muchos vídeos en youtube de este cargador el imax v6 pero yo en este caso en este vídeo os voy a explicar lo más básico que hace falta saber y cositas que a lo mejor no sabéis que yo lo voy a explicar vale este cargador está aproximadamente por unos 25 euros vale hay opciones con su cargador original con más cableado distintos tipos de conexiones etcétera entonces encontraréis varios varios precios yo igualmente os lo dejaré en el enlace de compra en la descripción del vídeo de este cargador junto con accesorios por ejemplo como este racimo este este racimo como veis lleva varios tipos de conexiones para cargar vuestras baterías vale va muy bien porque a la hora de cargar dependiendo qué batería la conexión que tengáis por aquí la tenéis tenéis toda la leva lo mismo positivo y negativo conectado aquí como ya sabéis y ya el conector que tengáis de vuestra batería en este caso esto es un conector teplug que son las baterías 23 s vale este es x de x 390 vale que ahora explicaré el tema de las baterías es una batería 2s 3s y 4s a la hora de cargarla como la tienes que cargar correctamente pues nada vamos al vídeo bueno como veis aquí en el programa este pues tenéis varios tipos de lo que es batería tenemos batería lipo min min cd vale aquí hay varias varios tipos de programas entonces lo que tenemos que hacer primeramente cuando los compremos este cargador es poner tal y como lo tengo yo aquí en este cargador vale lo veis bien no sé voy pasando también podéis el tema me tenéis el aviso de por temperatura vale podéis ponerlo los minutos que queráis yo siempre os aconsejo que si no estáis en casa no dejéis el cargador cargando da igual que sea este cargador uno más bueno da lo mismo si estáis en casa así que cargar las baterías pero si os tenéis que ir yo no os recomiendo que dejéis cargando ninguna batería porque en esta vida todo falla entonces sólo faltaría que fallara una batería o el cargador se calentara más de la cuenta y la tendríamos llegada vale hacerme caso aquí tenemos vale tienes que poner tal y como ves aquí está lo de la temperatura vale yo lo por ejemplo tengo 80 grados máxima así se ve hay 120 minutos esto la capacidad de la batería por ejemplo vamos a poner esta batería vale que es de 5200 mil amperios es 7,4 voltios vale 12 s que haríamos bueno pondríamos aquí 5200 vale le daremos aquí y bajaría más a 5200 le damos a estar vale ahora tiramos para atrás ahora buscamos lipo hay lipo batería vale nunca hay que cargarlo en shangue vale siempre hay que ponerlo en balance amperaje bueno lo podéis poner a menos si queréis a uno y medio os tardará más pero se cargará mejor la batería vale pero en este caso yo lo pondría a 27,4 voltios que es una 2s 11 con un voltios que son 3s 14,8 voltios que son 4s 18,5 voltios que son 5s y 22 con 2 que son 6s vale en este caso es una 2s 7,4 voltios entonces iríamos para atrás y daríamos a estar vale entonces que lo que tenemos que hacer ahora mucha gente directamente enchufa la batería vale a ver si no se cae ahí el conector de carga de la batería que es este vale directamente lo conecta aquí y que lo que pasa pues si lo conectamos aquí no balancea bien las celas de la batería que es lo que hace falta este balanceado vale este balanceador va conectado aquí y como veis aquí tiene para conectar varias baterías a ver si se ve bien aquí veis aquí tenemos 2s 3s 4s 5s y 6s entonces os lo dejaré también la descripción del vídeo lo que es el balanceador va conectado aquí lo conectamos aquí vale entonces a continuación conectamos la conexión de carga a la conexión que tenemos aquí en el balanceador que sería 2s ya lo conectamos ya lo conectamos y ahora conectamos el cable que sale del cargador positivo y negativo con conexión T plus que es en este caso la batería que tenemos aquí conectamos vale ya lo tendríamos conectado entonces ahora nos vamos al cargador y tenemos que mantener pulsado bueno le damos una vez aquí mantenemos pulsado vale aquí nos sale confirmar le damos a confirmar y aquí veis como ya nos están cargando siempre en balanceo vale que no para que balancee lo que es las celdas y sobre todo el balanceador este que he comentado vale otra cosa para mirar a ver cómo tiene las celdas nos venimos aquí veis que está a 3.7 veis que está 3.74 3.74 estaría correcto que es lo que pasaría si la batería no estuviera bien por ejemplo estuviera a 3.74 y 3.25 por ejemplo entonces sabemos que que una celda de la batería la tenemos mal vale y que lo que pasa que si nos cargará la batería pero luego a ponerla en el coche vale vamos a notar que el coche no tira lo que tiene que tirar que incluso hace hace como como tiradas raras vale entonces una batería que estaría defectuosa aquí lo podéis mirar vale y volvemos aquí como veis está cargando está cargando a 2s a 2 amperios y aquí tenemos el tiempo de carga que esto una vez que esté cargada la batería emitirá un pitido vale entonces es lo que os digo cargar las baterías que queráis pero mientras que no estéis en casa no pongáis a cargar nada vale vamos a hacer lo mismo pero con una batería 3s con una batería 3s tenemos que ir para atrás al programa pasando vamos pasando vamos pasando hasta llegar a la capacidad como vemos que es una 3s igual de 5200 mini amperios entonces aquí no hace falta tocar nada vale entonces nos iríamos para atrás lipo estar y aquí ahora hay que poner a 3s vale entonces sería 11 con un voltios y hacemos lo mismo conectamos aquí en la ranura de 3s conectamos ahí bien conectamos aquí mantenemos pulsado otra vez y ahora ya no estaría cargando a 3s vale lo mismo 2 amperios lo podéis cargar a menos pero bueno como veis está cargando vamos a mirar a ver cómo tiene las celdas como veis 4 con 4 4 con 3 4 con 4 estaría bien vale vamos para atrás ahora vamos a hacer lo mismo pero con una 4s aquí tenemos una batería 4s de 14,8 voltios vale entonces el conector es un XT90 entonces que es lo que pasa aquí tenemos el conector T-Plug no pasa nada tenemos aquí otro conector que va a T-Plug a XT90 vale estos conectores también lo venden por separado incluso viene con él dependiendo del pack que compréis bueno entonces ahora vamos a ponerlo otra vez otra vez entonces otra vez nos vamos a vamos a lipo ahora vamos otra vez aquí gb en este caso ya nos haría 5200 ¿vale? esta batería es de 7200 mini amperios entonces ahora aquí cogemos hasta 7200 mini amperios vamos allá ahí está vamos para atrás ahora conectamos acordaros en el balanceador conectamos en la ranura de 4S lo tenemos aquí conectado y conectamos conector XT90 vale ahora nos vamos a lipo vale lipo balanceo lo dejamos al dado de amperios y entonces ahora nos vamos a 14,8 voltios que son 4S como veis aquí mantenemos pulsado vale antes de iniciar vale revisar que esté todo bien pulsamos y ahí tendríamos la carga vamos a mirar las celdas como están como veis 386 386 386 y 385 estaría perfecto vale estaría perfecto ahí está bueno esto es importante que lo sepáis a la hora de que no utilicéis una batería vale que tengáis una semana ahí guardada dos semanas bueno incluso meses vale que no uséis la batería vale es importante que la pongáis en storage vale entonces se pone de esta manera mira vamos aquí en storage vale a un amperio acordaros el tipo de batería que es que pongáis en este caso es una 4S vale y dejamos pulsado y damos a esta lo que es el cargador vale os tardará un ratito podéis revisar las celdas también y una vez que os pite el cargador ya estaría en la batería completamente en storage o sea ser la podéis dejar guardada tranquilamente que no se va a hinchar no se va a estropear ni nada y luego ya a la hora de cargar acordaros en balanceo es lo más básico que tenéis que saber de este cargador vale luego ya bueno si tenéis otro tipo de baterías pues va en otro formato diferente por ejemplo baterías pues vamos a ver batería de NIN de NIN CD vale pero normalmente las que utilizamos prácticamente todo el mundo son las baterías lipo vale entonces es una información básica de este cargador para una vez que lo compréis todo lo que os hace falta saber para cargar vuestras baterías y hacerle el pequeño mantenimiento que hay que hacerle vale sobre todo tened mucho cuidado con el tema de las baterías y hacedme el caso no os dejéis el cargador cargando y os vayáis por ahí vale mucho cuidado con los cargadores y esto es un cargador básico vale no es un cargador tampoco de 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 los de los buenos 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 es un cargador para salir del paso está muy bien pero mucho cuidado pues nada chicos espero que haya salido de ayuda este pequeño vídeo con lo ya os digo lo más básico que tenéis que saber de este cargador si me queréis seguir estoy en Facebook Instagram cualquier preguntita cualquier sugerencia lo decís en comentarios o me mandáis un mensaje por mis redes sociales pues nada chicos hasta el próximo vídeo GUNES 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 GUNES